Ya está junto con el Moken, Casaito. Alguien dijo que eran que los de... ¿y que eran los mismos? No, se dividiron los cháhuares y jaguares. Dijeron que los de negro eran de... ¿Qué? El bachiller es de... de los guarros de estos que... del Estado Mayor. El Estado Mayor.